¿Cómo están gente? Yo soy mi personal, un nuevo video para el canal con el video de este video. Hoy vamos a ver toda mi colección de muñecos tejidos, o hechos a mano, de que me ha hecho mi mamá. Ok, vamos a comenzar desde el primer muñeco que me hizo hasta, bueno, no tengo la cuenta, pero vamos a comenzar con los dos primeros que más amo. Ok, comenzamos. Comenzamos con Mild Tails Prower, es el más grande, bueno, no tanto, y Mil Lanzarizantes. Toda mi colección de muñecos tejidos, estos son los dos, bueno, creo que este fue el primer peluche tejido que me hicieron, pero bueno, este es el que más me gusta y amo. Tiene alambres en las colas, así que las puedo articular como quiera. Bueno, lo sacamos, este Chucky me gusta mucho, pero es que no, los que sean nuevos en el canal, este, yo soy muy fanático de Chucky, tengo muchos muñecos de Chucky, y mi mamá pues me hizo este, me dio un regalito y me hizo este. Me encantó porque creo que es el primer muñeco que ha hecho mi mamá, que le puso botones, entonces se ve muy bien, incluso los colores, me encantó el muñeco. El pelo, el pelo, me encantó, está muy lacio. Pasamos un rato con los videojuegos de terror, y pasamos con Golden Freddy, bueno, no es Golden, o sea, se ve más café que amarillo, pero, se parece, este me hubiera gustado mucho que tuviese alambres, y así ya lo pudiera articular yo para que quedara en la pose de Golden Freddy, pero no se puede, puede mover la boca, hola niños, por mi Dios, a Freddy Fazbear, ¿qué cosa? Bueno, el sombrero está muy grande, está muy aguado, pero no importa. Los pies los hizo muy bien, solo que, me pasa el tiempo, los pies pues se deformaron y pues quedaron así, chuecos, pero ya no importa. Este es, bueno, no sé qué es, una planta Iron Man, con cabeza de Iron Man y de plástico, a ver. Tiene un tatuaje en la espalda, pues bueno, después de donde hay que lanzar rayos láser, aquí estaba chiquita. Ok, este creo que fue otro muñeco con botones que ha hecho mi mamá, es una de lanzadizantes supuestamente de fuego, pero, yo no encuentro nada de fuego, pero bueno, me encanta porque se parece un chorro al dos del juego. Pues me gusta mucho esta lanzadizantes, creo que es mi favorita. Bueno. Este Sans está muy grande, es de Undertale, Undertale y yo le decía. También para que sean nuevos en el canal, tal vez no sepan, ahí ya estoy sacando el relleno. Espérenme un segundo. Ah, sí, lo que sí es. A ver, para que sean nuevos en el canal, no sepan que me gusta Undertale. Pero sí, mi personaje favorita es Papyrus, pero obviamente tiene que tener un Sans. Está muy grande, ahí está su lado, otro estilo. Entonces, para no intentar hacerlo igual al personaje. Este sí, es Papyrus, así dicen en España. Ey, Papyrus. No, es Papyrus. Bueno, este sí se parece mucho. A lo fan, a todo, me encanta. Está muy flaco, bueno, de por sí, él es una calavera. Y mi mamá lo había costurado con la pose de Papyrus. Creo que era algo así. Pero no, si ya no me sé la pose de este, estaría apareciendo en la imagen, pero... Ah, no, era hacia abajo. Es lo que pasa es que ya tiene mucho tiempo que no veo Undertale. Aquí pasamos con más videojuegos de terror. Con los Teletubbies. Mira, ¿por qué es juego de terror? Porque no todos son Teletubbies. Linky Winky es el Slendytubbie. Po tiene la cara así, le anda... Miren, me encantó cómo lo detalló. Acá están los orificios, aquí está la nariz. Bueno. Acá, este fue el primero que me hizo. Po es el más viejito. El segundo que me hizo fue Po. Creo que es el que más había vivido que los demás porque... Mi mamá me lo empecé a hacer justo cuando estábamos de viaje a Comitán. Yo nunca había ido a Comitán, así que era mi primera vez. Y Lala. Lala es mi favorita. De estos, por ejemplo. Mi personal favorita es Slendytronics. Es Slendytubbies. Es Teletubbies. Este, es Arala. Bueno. Es Slendytubbie. No sé por qué tiene una lengua. What the fuck? Ok. Pasamos con Baldi. No tiene regla. Ya se le perdió. Welcome to Baldi's Basics. Tiene los ojos muy raros. Está la nariz. Y ya se la pachó. ¡Ay, no! Tan rápido ya se está acabando la pila. Lo siento, gente. Pero lamentablemente mi celular se... Tiene mucha pila. Tiene el 93, pero... Ese celular no me gusta. O sea, me encanta. Es mi nuevo celular. Pero lo que pasa es que el celular se preocupa más por mí. Así que cuando tengo mucho tiempo encendido el flash o la linterna se apaga solito. Y dice que se desactivó debido a que mucho tiempo ya no puedo volver a encender dentro de una hora. Pero bueno, que lo pueden ver así. Yo en verdad lo siento mucho. Y pasamos con la colección tejida más grande que tengo. Ah, como me gusta tener el flash para este momento. Pero bueno. Los personajes de Among Us. Bueno, yo le digo Among Us. Hay algunos que todavía no están terminados. O sea, que todavía no tienen mochila. Así que los van a ver así. Pero bueno. Son más. No encontré los demás porque son muchos más. Pero bueno. Comenzamos con mis dos favoritos. Son celeste o cien. Entonces, bueno. Ahorita por la falta de flash. No se logra ver mucho. Pero este se parece un chorro al peluche oficial de Among Us. Se parece un montón. Así que se la derrifó mi mamá. Este. Bueno, me lo hizo mi tía. Una Among Us rosa. Me gusta mucho su cara. Parece tierna. Estos. El azul y el naranja. Son moldeables. Y dirán, ¿por qué moldeables? Porque les puedes expresar. Por ejemplo, estoy dudando de ti. La plaza es acá. Está enojado. Está triste. Y si las de las de las de está como. ¿Qué? ¿Qué pasó? Y si las plazas vuelven a la normalidad. Igual ese del azul. Bueno, le puedo moldear el visor. Bueno, sí. Ambos son iguales. Así que. Están los dos moldeables. Verde claro y verde oscuro. Bueno, no se logra ver mucho en cámara. La diferencia. Este es muy especial para mí. Pues lo que este yo lo tenía. Cuando me regalaron a mi perrito. vinito, que mi paz descanse, porque ese perrito, o sea, a ese perro lo amo con todo mi corazón y se queda viviendo en mi corazón, ya murió. Y pues que este es muy especial para mí. Este, que bueno, no es mío, sino que más bien que es mi hermana, pero me lo adueñé. Ese rosa, que es un rosa oscuro. El capitán de la nave, el rojo. Y dirán, ¿por qué el capitán? Oficialmente está confirmado que el rojo es el capitán de la nave de Among Us, así que es por eso que yo, siempre, rojo es mi favorito de Among Us. Este es el morado también de mi hermana y me lo adueñé. Este sí es mi morado. Tiene una banana de sombrero, pero se le despegó. Está amarillo, está negro y esta fusión me gusta. Un Among Us Tails. Para que no sepan, Tails es mi personaje favorito, así que le hicieron las colas. Ese sí no le pusieron mochila porque iba a ser mucho por atrás. O sea, ¿qué hace? Este, y dato curioso. Este iba a ser Sonic. Iban a hacer las pulas, pero ya decidí. No, o sea, yo no tengo azul oscuro, así que lo cancelé. Y pues mi mamá le está haciendo la mochilita ya para que sea hermano de Sian. No les enseñé este, pero por un caso le enseñé a otro papayrus bebé, donde tiene su chupón o chupete, como le digan. Gente, me di cuenta que hay dos tipos de papayrus. Este es el papayrus normal, el que tiene esto de color blanco, los... y los que tiene de color negro, que es un forro, supuestamente. Bueno, hay dos, pero por suerte yo tengo ambos. Ahí tengo... Tralalala... Capitán Calzoncillos. Sí, sé que está muy feo, no se parece, pero bueno. Bueno, la cara es como... Ni van a la que hace, o sea, no se parece nada. Aquí está la capa, todavía... Echa miércoles. El calzón todo feo, todo gordo. Bueno, no pasa. No importa, perdón. Gente, para los que todavía no sepan, me pusieron un fierro en la boca, así que no puedo hablar. ¡Ah! Ya pones el flash. ¡Sí! Bueno, me pusieron un fierro en la boca, así que no puedo hablar muy bien. Y ya... ¿Eso otra vez? No, es que miren, aquí está su hijito. Lanzaguisantes Junior. ¡Hola! ¡Hola! Tiene el sombrero de Walter, de Slanitubis. ¿Ese qué hace aquí? Es un sans, una con su capa. No sé por qué lo traje. Bueno, continuamos. Más juegos de terror con esta granny. La vieja demente. Y se le puede quitar el bate. ¡Oh, coño! Ahí está. Está el bate. Te puede romper tu marca. Bien, le hicieron cada dedo, así que puedes... Para que le pongan un dislike al video. Un dedo. Listo. Un dedo groserito. El Grinch. Ese me lo hicieron hace dos años. Un ensa... Bueno, un ensa... Antes que estoy diciendo. Un ensa mazorca, el de Plans Contra Zombies. Y por último... Withered Chica o Old Chica. La de Find the Frays 2. La chica, pues... Chica Fazbear, pero ya antigua. Sin manos. Es que es la que aparece. Y tienen la boca rota. Están tienen la boca rota. No sé por qué. No lo hicieron así. Pero bueno, no sé. Y pues bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Le den like. Y comenten por si es alguna vez. Si es por primera vez que ven uno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Y comenten... Este... De que... Quieren que sea el próximo video. Chao. Chao.